Hay cuatro ponencias preparadas, así que voy a pedir a esos cuatro ponentes que suban al escenario para ir tomando asiento aquí y que lo vayamos preparando todo. Por lo tanto, Jordi Pascual, que es coordinador de la Comisión de Cultura de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. También Jordi Treserras, director del Laboratorio de Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona. En la segunda sesión estará François Layousan, que vaya subiendo al escenario. Y, en cuarto lugar, escucharemos a Damien Siles en esa segunda sesión plenaria. Así que, cuando estén los cuatro aquí, comenzaremos con esta primera sesión plenaria. En su carpeta, como les adelantaba Félix Manito, encontrarán mucha información, también unos folios blancos. Ahí es donde tienen que formular sus preguntas, cuestiones o sugerencias y también decirnos con quién quieren tomar ese café después de la pausa que haremos para comer. Ahora ya sí que sí, empezamos con esta primera sesión plenaria de la mañana, en la que trataremos algunas estrategias globales para el turismo, la cultura y la ciudad, que es lo que nos ocupa en estas jornadas Ciudades Creativas. Empezamos, por lo tanto, con Jordi Pascual. Vamos a escuchar a él, que ha preparado una ponencia bajo el título El papel de los temas culturales en las ciudades sostenibles. Por lo tanto, pondremos sobre la mesa un debate que en los últimos tiempos ha cogido algo más de presencia a escala internacional. Y es que en los temas culturales el desarrollo sostenible está presente. Jordi, por favor, es su turno. Adelante. Es que ricasco, Egunon, muchas gracias por esta organización. Muchas gracias, Félix Manito, por la invitación a participar en estas jornadas. Muchas gracias, Miguel Ángel Páez, por la acogida que la ciudad nos brinda. Es un honor estar aquí con vosotras y vosotros. Voy a intentar, en un tiempo récord, muy rápidamente, hacer un repaso de los temas que, desde la Organización Mundial de Ciudades, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, tratamos en esta intersección entre cultura, sostenibilidad, desarrollo. Y lo voy a hacer a partir de un PowerPoint que tiene varias diapositivas. Y me voy a detener en algunas de ellas para intentar centrar el tema que Félix y Miguel Ángel nos pedían, establecer el marco, este marco de relación conceptual, pero también operativo, que relaciona cultura con sostenibilidad, con desarrollo, con participación. Para que todas y todos tengan conocimiento desde qué organización hablo, estoy obligado a hacer una muy breve presentación de quiénes somos. Somos la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con miembros en el mundo entero, con una presidencia compuesta por cargos electos, alcaldes y presidentes y asociaciones de municipios del mundo entero. Nuestro actual presidente es el antiguo alcalde de Johannesburgo, actual presidente de la Asociación de Municipios de Sudáfrica. Y voy a tan solo referirme a los copresidentes, el alcalde de Conia, la alcaldesa de Barcelona, el alcalde de Guangzhou, la alcaldesa de París, el alcalde de Estrasburgo y el alcalde de Quito. Dentro de esta organización de alcance mundial, CGLU sería algo así como la voz de las ciudades en el sistema de Naciones Unidas, la voz de las ciudades y los gobiernos locales en el sistema de Naciones Unidas, pero no formamos parte del sistema de Naciones Unidas. Somos una voz autónoma, somos una organización que tiene sus miembros, que son las ciudades y los gobiernos locales del mundo entero, y lo que intentamos es lanzar mensajes, influir en los programas que Naciones Unidas desarrolla, ofrece en los marcos del desarrollo, asegurándonos que las ciudades participan en su confección y, por supuesto, participan en su implementación. Dentro de esta asociación, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que por cierto tiene un acrónimo horrible, uno de los peores de la historia de la comunicación, CGLU es francamente difícil de leer y lo es en todas las lenguas existentes, por supuesto en nuestras lenguas latinas, pero en todas es un acrónimo complejo. Dentro de esta asociación tenemos una comisión de cultura, formada por aproximadamente hoy en día unas 50 o 60 ciudades, que a la vez tiene su grupo de ciudades líderes, dirigentes, que llamamos equipo de gobernanza, actualmente formado por Buenos Aires y Ciudad de México como copresidentas, y por las ciudades de Angers, Barcelona, Belo Horizonte, Bilbao, Bogotá, Jéjou, París y Porto Alegre como vicepresidentas. He hecho este preámbulo, este contexto, sentado este contexto organizativo, para que todas y todos sepamos desde donde estoy hablando, un apunte inicial sobre el papel de la cultura en las ciudades sostenibles, cuál es nuestro marco de trabajo. Y ahí voy a detenerme en dos de las diapositivas para intentar centrar el tema, con la esperanza de que este marco sea útil. Nosotros trabajamos con un documento que todos ustedes habrán consultado en algún momento. Se llama Agenda 21 de la Cultura. Fue aprobado en Barcelona en el año 2004. Algo así como una declaración internacional de las ciudades que trabajan con la cultura como elemento clave en su desarrollo. Una declaración, una declaración como hay muchas, pero la primera que tenía alcance mundial y que relacionaba temas, pues participación ciudadana, creatividad, patrimonio, desarrollo sostenible, espacios públicos, transversalidad, en fin, una declaración, 2004. En el año 2010, a partir de la evolución de la Agenda 21 de la Cultura, nuestra organización aprobó otro documento, que es este que tienen en pantalla. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible y que responde a un análisis crítico del dibujito que tienen a la izquierda de la pantalla, un análisis crítico del paradigma de la sostenibilidad, actualmente formado por una arista economía, una segunda arista inclusión social o equidad y una tercera arista medioambiente. Desde el año 2001, de hecho, desde finales del siglo XX, de manera menos pública, pero sí desde el año 2001, de manera muy contundente, en varias partes del mundo aparecen críticas conceptuales a la capacidad de este paradigma de leer la realidad. Y nosotros, en el año 2010, de manera explícita, con esta declaración que les mencionaba, nos sumamos claramente a la crítica de este paradigma y a la petición de su transformación. Creemos que el triángulo no sirve para leer la realidad, no sirve para leer el mundo visto desde una órbita extraplanetaria, no sirve para leer el mundo de hoy en día, no sirve para analizar la complejidad de las políticas urbanas y tampoco nos sirve para explicar los elementos que caracterizan el desarrollo humano. Es decir, no sirve si ponemos el mundo en el centro de este triángulo, no sirve para analizar una ciudad si la ponemos en el centro de este triángulo, pero tampoco nos sirve para analizar la complejidad de lo que hoy significan las libertades humanas. Creemos que el dibujito que tienen a su derecha es más explicativo, es más útil, refleja mejor los elementos que hoy forman parte del debate sobre cuáles son nuestras libertades, cuáles son los elementos que dirigen las políticas urbanas y cuáles son los elementos que deben estructurar el diálogo a escala mundial hacia un orden más justo, más sostenible. Y ponemos toda la prevención porque sabemos que la evolución de los paradigmas, en fin, el triángulo que tienen a su izquierda hace 50 años no existía, eran dos ejes, el eje crecimiento económico y el eje equidad-inclusión. El eje medioambiente es una construcción histórica que nos sirve para interpretar y transformar nuestra realidad. Nos sirve para interpretar lo que pasa, para leer correctamente lo que pasa y para transformarla en una manera, como lo han definido los teóricos del desarrollo en los últimos 20 años, como lo han definido Amartya Sen, Martha Nussbaum, o Arjuna Padurai, o Edgar Moren y tantos otros, entendiendo el desarrollo como la ampliación de las capacidades, como la ampliación de las libertades disponibles a cada una de las personas que habitan el mundo. Creemos que, poniendo la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, como cuarto pilar, como cuarta dimensión, como cuarta esfera, la metáfora pilar no está exenta de problemas, pero, bueno, no voy a entrar ahí, como cuarto eje, como eje que dialoga de igual a igual con los otros ejes y como eje que tiene unos actores detrás, profesionales, con un bagaje importante, sin los cuales no es posible entender la realidad y sin los cuales no es posible transformar la realidad. Bueno, dejo esto aquí. Bueno, desde CGLU nos dijimos, bueno, está muy bien, tenemos un documento de declaración 2004, Agenda 21 de la cultura, tenemos otra declaración más política, más visión a largo plazo, cultura cuarto pilar del desarrollo sostenible, pero necesitamos una herramienta que esto lo haga útil, operativo para las ciudades. Y esto es lo que hicimos hace dos años y medio aquí en este país, en Euskadi. Aprobamos en Bilbao, Cultura 21 Acciones, un manual que permite hacer una autoevaluación de lo que están haciendo hoy en día los gobiernos locales, haciendo operativa y actualizando lo que decía la Agenda 21 de la cultura, pero de una manera muy operativa. Elegimos nueve ejes, nueve temas, llamamos a este documento Cultura 21 Acciones y son 100 acciones agrupadas en estos nueve compromisos que tienen en sus pantallas. Derechos culturales, patrimonio, diversidad y creatividad, cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y economía, cultura, equidad e inclusión social, cultura, planificación urbana y espacio público, cultura, información y conocimiento y, finalmente, gobernanza de la cultura. Cada uno de estos nueve temas se despliega en varias acciones, 10, 12, 14, y el documento tiene esta forma. He traído varias copias de este documento, por si ustedes lo quieren tener físicamente, aunque lo pueden bajar de nuestro sitio web. He traído algunas copias en francés, otras en inglés, algunas en castellano y algunas también en euskera, porque tenemos el documento original que se aprobó en Bilbao y que estaba también, además de en estas lenguas, castellano, inglés, francés y otras, también, por supuesto, en la lengua de Euskadi. Preparando la ponencia, me he preguntado qué temas relacionan turismo, cultural y ciudades creativas con los nueve compromisos de Cultura 21 Acciones. Me temo que no tengo suficiente tiempo para desplegarlos todos. He hecho una lista de aproximadamente 15 acciones de las 100 que tiene Cultura 21 Acciones, que tienen claramente que ver con Turismo Cultural y Ciudades Creativas. Estos 15 se distribuyen de manera desigual en estos ocho de los nueve compromisos. Hay algunos que tienen que ver con derechos culturales, algunos que tienen que ver con cultura y educación, algunos que tienen que ver con cultura y medio ambiente, algunos con cultura, información y conocimiento y algunos con gobernanza de la cultura. La mayoría de los compromisos de las acciones que tienen que ver con Turismo Cultural y Ciudades Creativas pertenecen al compromiso 2, Patrimonio y Diversidad y Creatividad, al 5, Cultura y Economía y al 7, Cultura, Planificación Urbana y Espacio Público. Pero creo que no tengo tiempo para entrar en profundidad en estos 15 puntos. Si más tarde hay interés, pues tengo hecha la lista y estaré encantado de compartirla con todas vosotras, con todos vosotros. Voy a dedicar algunos minutos más de la presentación a el análisis de otro marco importante de referencia. Yo os he hablado hasta este momento de lo que hacemos en ciudades y gobiernos locales unidos, nuestro relato a largo plazo, cultura cuarto pilar, nuestros elementos más operativos, la Agenda 21 de la Cultura, Cultura 21 Acciones. Pero creo que estaría incompleta esta presentación sin que me refiriera al lugar de la cultura en las agendas internacionales. Y para hablar del papel de la cultura en las agendas internacionales, estoy obligado a compartir con ustedes la diapositiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que fueron aprobados por Naciones Unidas en septiembre del año 2015, en la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre del año 2015, y que son unos objetivos que obligan a todos los estados del mundo a desplegar políticas que tengan que ver con estos 17 objetivos. Veréis, constataréis que no existe un objetivo que se llame cultura. No existe un objetivo que se llame cultura. A pesar de que desde la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobierno de los Cales Unidos luchamos para que existiera tal objetivo. Por una pues larga lista de factores pues este posible objetivo cultura nunca estuvo en la agenda de UNESCO y nunca estuvo como posibilidad verosímil en las discusiones que entre el año 2013 y el año 2015 pues acontecieron en varias ciudades del mundo en varios puntos de debate que creó Naciones Unidas nunca fue una posibilidad verosímil. Sabiendo esto nosotros lanzamos la batalla para que la cultura fuera analizada como uno de los objetivos del desarrollo sostenible y lo hicimos con varias organizaciones de la sociedad civil y con varias redes culturales mundiales que tienen aquí en la parte baja de la diapositiva con la red de artistas y creativos de África Arterial con la plataforma Culture Action Europe que reúne a los sectores culturales europeos nosotros la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos la red mundial de Arts Councils la red mundial de consejos de arte y agencias de cultura la Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural IFLA la Federación Internacional de Bibliotecas ICOMOS la Organización Mundial de Sitios Patrimoniales y la red Iberoamericana de Cultura para la Inclusión Social estas nueve redes producimos cuatro documentos cuatro documentos en uno decíamos cómo podría ser un objetivo cultura y en los tres documentos siguientes pues en fin detallábamos cómo podían ser las metas los indicadores y acabamos nuestra campaña porque hicimos una campaña con un sitio web acabamos con un comunicado que tiene como título la cultura en el documento final de los objetivos del desarrollo sostenible hay avances pero todavía queda mucho por hacer en ese documento en el documento final de los objetivos del desarrollo sostenible en el que fue aprobado en Nueva York en Naciones Unidas en el año 2015 en septiembre del año 2015 hay varias menciones débiles al papel de la cultura en el desarrollo sostenible hay una mención fuerte que yo creo que Jordi Traserras va a mencionar con más detalle en el objetivo 11.4 que tiene que ver con la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural hay cuatro menciones más débiles en el objetivo 4.7 que tiene que ver con educación para la ciudadanía mundial donde aparece el concepto diversidad cultural aparece la contribución cultura para el desarrollo sostenible en el objetivo 8.3 que tiene que ver con las políticas orientadas al apoyo a la producción incluyendo también creatividad e innovación y en los objetivos 8.9 y 12.b que tienen que ver con la promoción del turismo sostenible a través de la cultura local y los productos locales por tanto son cuatro menciones débiles y digo débiles porque el actor de estos cuatro objetivos no son los actores culturales son otros actores una mención fuerte objetivo 11.4 y varias otras menciones aún más débiles pero que los que trabajamos en el sector cultural estamos obligados a considerar como ventanas de oportunidad para meter los temas que hoy justifican las políticas culturales en las ciudades es decir en resumen los objetivos del desarrollo sostenible desde el punto de vista de la comisión de cultura de CGLU no responden bien al papel de la cultura en la transformación urbana al papel de la cultura en la ampliación de las libertades de la gente que vive en este mundo hoy en día pero es el marco aceptado mundialmente es el marco que va a estructurar todos los programas de desarrollo en los próximos años no solamente insisto en los países llamados en desarrollo sino también en los países llamados desarrollados por tanto todos los gobiernos del mundo van a tener que referirse a estos planes a estos objetivos del desarrollo sostenible en sus programas de acción pues aceptando este marco estamos trabajando en un documento que será algo así como una guía para los actores culturales locales sobre cómo meter todos los temas que actualmente trabajamos en el ámbito de la cultura cómo meterlos cómo justificarlos en la lógica de los objetivos del desarrollo sostenible voy acabando y quiero también mencionar que después de los objetivos del desarrollo sostenible un año más tarde en octubre del año 2016 se aprobó la nueva agenda urbana en Quito un documento que se produce que Naciones Unidas produce cada 20 años debo decir también que con mayor consideración de los temas culturales pero con menor consideración de los temas que tienen que ver con turismo cultural patrimonio ciudadanía y desarrollo extrañamente extrañamente porque la lógica del trabajo pues ordenado que se supone que Naciones Unidas debe hacer pues los temas de la nueva agenda urbana deberían estar muy bien ancladas anclados en los temas de los objetivos del desarrollo sostenible no es así en fin para que conste la nueva agenda urbana es también un documento relevante que el sistema de Naciones Unidas ofrece a aquellos actores que están trabajando en la relación entre cultura sostenibilidad desarrollo participación voy acabando y quiero tan solo mencionarles que desde nuestra comisión trabajamos pues con el documento de cultura 21 acciones les he puesto alguna diapositiva de nuestros trabajos hemos hecho pues un radar que refleja de manera muy gráfica las fortalezas y las debilidades en los nueve compromisos que trabajamos como 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 cultura 21 acciones aquí está el radar de Bogotá el de Galway el de Esmirna Lisboa trabajamos en un programa que se llama Ciudades Piloto pues que en el cual acompañamos las ciudades en este en esta auto evaluación compartir con ustedes que organizamos cada dos años una cumbre la primera acontecido en Bilbao la segunda en Jejú lo hacemos cada dos años 2015 Bilbao 17 Jejú estamos preparando una tercera cumbre en el año 2019 esta cumbre se ha convertido así como los estados generales de las redes culturales mundiales como Unesco pues en los últimos 15 años esto no lo ha organizado pues estando vacío el liderazgo de la relación entre cultura participación ciudadanía bueno pues creo que hemos ocupado nosotros este espacio tenemos una base de datos de buenas prácticas y tenemos un premio que también convocamos años alternos en los años pares convocamos un premio con la Ciudad de México estamos a punto de lanzar la tercera edición del premio y pues les animo a que se planteen con los proyectos que están ustedes desarrollando convertirse en potenciales candidatos potenciales candidatas a ganar este premio y ya para acabar sepan que tenemos una página web pues donde ponemos todo lo que hacemos y estamos también activos con un boletín cada 15 días y en las redes y en las redes sociales en fin lo dejo aquí muchas gracias Esquerra y Casco tengan un buen día y estoy a su disposición gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.